La sonata del silencio traerá a Televisión Española un drama romántico ambientado en los años 40. Es la historia de Marta, Rafael y Antonio, de sus relaciones, de su pasado y de la sociedad y el momento que le rodea. Interpreta a Antonio Montejano, empieza siendo un joven que estudió medicina, muy enamorado de su chica, de Marta. La guerra pasa por encima de todos ellos y no acaba bien parado. Va a arrastrar una neumonía al principio y bueno, es esa enfermedad y no solo la enfermedad física, sino todo el arrastre emocional que le va a hacer caer una especie de depresión, de frustración y eso va a ir despertando los demonios internos. Si no completas el tratamiento, te vas a morir. Bueno, para hablar de mi personaje me gusta hablar de una cuadrilla de amigos y que a lo largo de los años el ambiente o las relaciones entre ellos se han ido enrareciendo y finalmente la relación entre Antonio Montejano y Rafael Figueroa pues ha quedado cimentada en secretos, en traiciones, en cosas no dichas, en deudas. Creo que voy. Marta Rivas es una mujer, cuando empieza la serie está en un momento muy complicado de su vida porque acaban de vivir una guerra, han perdido a sus padres, han perdido su negocio, está en un momento de su vida realmente duro. Pero bueno, luego como siempre en la vida pues irán encontrando gente que le dé la vuelta a todo esto. Me interesó mucho la serie porque era una historia de mujeres, una historia romántica, es un drama romántico que sucede en los años 40 y que trata de la historia de mujeres en una casa de vecinos, sus relaciones con los hombres, sus amores, sus ilusiones, sus pasiones en una España que no era la España, digamos, más idílica para una mujer. Es la historia además de un pasado reciente, rodada en localizaciones naturales, en un Madrid que es un personaje más de la serie basada en la novela de Paloma Sánchez Garnica.